A la mierda mi polla. Vale, Walter, ya sabes, cómo se llame Walter Block. Como Trump, Trump, amante de Trump y todos. ¿Qué debo decir? Debería decir comenzado. Sí, estamos a punto de hacer ping a todos en el servidor para entrar. De acuerdo, droga. Aquí vamos. No sé por qué estoy en el centro de atención. Probablemente porque me fijé para ser el centro de atención. ¿Nos vamos a preocupar por eso? No, no lo estamos. Quiero saberlo. Los pensamientos de Walter Block están en la degeneración. Y ahí vamos. Es amar, no Walter. Blicy, sí, no, acabo de enviar la cosa. Lo admito. Bueno, lo admitiré. Vas a querer hacerlo. Y ese es Walter Block. Espera, Dan, debería invitar a la gente de Austria. Es Walter Block. De acuerdo, aquí vamos. Lo estoy invitando a entrar. Tenemos que pedirle que active el silencio. Oh, sí. Sosten eso. Espera, espera. Debería. Hola. Sí, allá vamos. Está bien, está funcionando. Bonito. No, solo lo haré. ¿Puedes hacerlo para que pueda verte más grande? Sí, puedo hacer eso. Dame un momento. Déjame ver. Solo te veo así ahora. Ahora debería hacer una vista de galería. En la parte superior derecha, ves como un botón de vista. ¿Qué tipo de botón debería ser? Como una de esas cosas de reproductor de vídeo. Debe estar en la parte superior derecha. Debería haber un icono de vista. Vista, ¿verdad? Supongo. Vista de galería. Sí, allá vamos. De acuerdo. Genial. ¿Qué tal si veo a un montón de gente? Hola. Oye. De acuerdo. Vamos a tener a un montón de gente uniéndose si les dejan unirse. Sí. Creo que estamos bien. De acuerdo. ¿Quieres empezar? Sí, déjame seguir adelante y entrar para decirles a todos que se unan muy rápido. Sí, nos vamos. Dan está invitando a gente del servidor austriaco Econ Discord. De acuerdo. Acabo de entrar en nuestro CV y les dije a todos que se unieran. De acuerdo. De acuerdo. ¿Quieres dar, como una introducción? Seguro. Estás callado conmigo mismo. Estás silenciado en el Zoom. ¿A qué te refieres? Oh, no. Estás bien. Lo eres. Tienes dos cosas. De acuerdo. No importa. Sí, adelante. Sí, está bien. Bueno, en primer lugar, gracias Walter Block por unirte. Eso es realmente genial. Speck, Speck. Gracias por enviarle un correo electrónico. Es un placer estar con usted. En caso de que no sepas quién es Walter Block, lo que sería raro. Walter Block es un economista austriaco de renombre mundial, libertario y librepensador. Sí, también es el fundador de la posición de desalojador y le haremos algunas preguntas para, por ejemplo, aclarar cómo va a seguir adelante el formato. Vamos a comenzar con cuestiones económicas. Luego vamos a entrar en, como, cuestiones generales de libertarismo que Erick Speck y un par de otros hemos preparado. Y luego, después de eso, si estás en la audiencia y también quieres hacer una pregunta que no hemos hecho, puedes enviarme un mensaje y especificar el Zoom y luego te activaremos el silencio después de que aprobemos la pregunta. De acuerdo, suena bien. No conozco las cosas de renombre mundial, pero el resto está bien y estoy encantada de estar contigo. De acuerdo, genial. Entonces, ¿quieres comenzar? Sí, claro. Así que mi primera pregunta para usted fue solo sobre las críticas de Rafa a la teoría austriaca del ciclo económico. Ya sabes cómo lo tuvo todo con la controversia del cambio de capital y las múltiples tasas de interés. Solo quiero hacerlo porque hay un montón de perspectivas diferentes. Al igual que Murphy, tiene esta posición en la que acepta la posición de múltiples tasas de interés y luego la sintetiza con la teoría austriaca del ciclo económico. Solo quiero escuchar tu posición al respecto. Bueno, sabes, no estoy seguro de haber entendido la pregunta. Era un poco confuso, pero creo que entendí la esencia. Y si no lo he hecho, por favor, correctamente, estamos hablando de la teoría austriaca del ciclo económico y del hecho de que hay múltiples tasas de interés. Bueno, sí, ¿qué es la teoría austriaca del ciclo económico? Bueno, uno en primer lugar, sobre las múltiples tasas de interés. Sí, hay varias tasas de interés. Solo hay una tasa de interés original y solo una tasa de interés original de mercado. Si estamos en equilibrio, siempre que sea en equilibrio. Así que tenemos muchas tasas de interés originarias. Además, ¿hay otros cuál es la palabra? Estoy buscando otras razones por las que las tasas de interés divergen. Por ejemplo, expectativas inflacionarias o un riesgo. Ya sabes, algunas personas son muy buenas, por lo que obtendrán una tasa de interés más baja. Otras personas son muy pobres en riesgos, por lo que tendrán que pagar una tasa de interés más alta. Así que hay muchas, muchas tasas de interés diferentes que eso es ciertamente cierto. Difícilmente estaría en desacuerdo con eso. Entonces, ¿qué es la teoría austriaca del ciclo económico? Lo que es la teoría austriaca del ciclo económico es que cuando el gobierno baja artificialmente la tasa de interés, lo que hace es alentar, subsidiar incluso a las personas a participar en procesos de inversión a largo plazo, mucho más a largo plazo de lo que de otro modo habrían invertido si la tasa de interés no se hubiera reducido artificialmente. Pero la forma en que las tasas de interés emanan es de las decisiones de ahorro e inversión de las personas o de las decisiones de ahorro y consumo. Y eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué pasó? Roger Garrison expresó una vez esto. Es como si tuvieras, ¿qué es? Planes que requieren 10 ladrillos y solo tienes 9 ladrillos. Porque la gente no está ahorrando tantos ladrillos como crees que están ahorrando. Así que algo tiene que hacerlo. Algo tiene que chocar. Y eventualmente habrá algún tipo de choque. Y lo habrá. Entonces veremos que hemos invertido demasiado en procesos indirectos. Ya sabes, en la caricatura infantil cuando el zorro corre por el acantilado. Mientras no mire hacia abajo, puede seguir adelante. Pero una vez que mira hacia abajo, se va. Se cae al suelo. Bueno, el austriaco. No quiero trivializar la teoría austriaca del ciclo económico, pero es un poco como eso. Ya sabes, vamos y vamos y de repente hay una crisis. Y la crisis se debe a que hemos asignado mal los recursos. Una analogía que me gusta dibujar no es tanto a lo largo del tiempo, sino en un punto en el tiempo. Supongamos que el deseo de la gente es tener un número igual de guisantes y un número igual de zanahorias. Entonces, tal vez no un número igual, sino una cantidad igual de dinero gastado en guisantes y una cantidad igual de dinero gastado en zanahorias. Probablemente haya más guisantes porque son más pequeños que las zanahorias. Y lo que hace el gobierno es subsidiar los guisantes. Y ya sabes, los agricultores son guiados por una mano invisible. Y cuando el gobierno hace que sea más rentable producir guisantes, bueno, entonces obtenemos más guisantes y no tenemos tantas zanahorias como queremos. Y luego lo que sucede es que el precio de las zanahorias sube, el precio de los guisantes baja y tenemos un gran, gran desastre. Bueno, tenemos un tipo similar de lío con la teoría austriaca del ciclo económico. Solo que no es en un momento dado, es tiempo extra. O más bien, con respecto a los procesos de rotonda. Producción. La gente invierte más en minas y en cafetos que tardan 30 años en madurar de lo que justificarían las decisiones de ahorro y consumo de la gente. Así que algo tiene que, ya sabes, algo tiene que desmoronarse. Tenemos demasiada vivienda o, bueno, demasiada vivienda. Porque la vivienda gira en torno al largo plazo, ya sea de capital o de consumo. Bien, no importa si es capital o consumo. Así que eso es una especie de bosquejo en miniatura de la teoría del ciclo económico austríaco y no estoy seguro de cómo unirlo al hecho de que hay muchas tasas de interés. No creo que el hecho de que haya muchas tasas de interés nominales realmente tenga ningún impacto en eso. La idea es que si baja la tasa de interés del 4% al 3%, bueno, eso hace que la inversión a un año de distancia sea más valiosa de lo que hubiera sido de otra manera. Pero hace que la inversión a 20 años de distancia sea mucho más valiosa de lo que hubiera sido de otra manera. Así que la gente ahora está invirtiendo en proyectos de 20 años en mayor medida que deberían estar justificados por las decisiones de la población. Sí, creo que eso responde a mi pregunta. Pero en el tema de interés, ¿está de acuerdo con la teoría de la preferencia temporal pura o se aferra a una de las otras teorías? O no, soy una persona con preferencia de tiempo. Rothbardian sobre este tema. Creo que las preferencias temporales determinan las tasas de interés originarias. Ahora recuerde, hay otras tasas de interés que la preferencia de tiempo no tiene nada que ver principalmente con el riesgo o la inflación o cosas por el estilo. Pero, ¿qué determina la tasa de interés original? La tasa de interés de equilibrio, a la que nunca llegamos, pero a la que siempre tendemos, son las decisiones de ahorro y consumo de las personas. Y eso se basa en la preferencia de tiempo. Así que sí, soy partidario de la teoría de la preferencia temporal de la tasa de interés original. De acuerdo, creo que eso es divinidad. ¿Tiene alguna pregunta que desee agregar para Econ? Creo que solo vamos al libertario. Vas de un lado a otro. Sí, está bien. Entonces, ¿cuál es su razonamiento para ver el chantaje como compatible con el libertarismo? Porque hay algunas críticas de que la iniciación de la fuerza es solo la de los semejantes, en contra de los derechos de los hombres. ¿Y con ese criterio similar para lo que es la iniciación de la fuerza? Algunos opinan que el chantaje es o no necesariamente una iniciación de la fuerza. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto, verdad? Solo un poco de retroalimentación. Divinidad. No estoy seguro de cuál es tu nombre, pero lo veo muy, muy claramente. Pero el otro interrogador, supongo que espectrifica a Adam. No estoy seguro de quién es. Es más difícil de entender para mí. Estoy seguro de que no es su culpa. Probablemente sean las obras electrónicas o lo que sea en chantaje. Murray Roseberg escribió una frase en El hombre, la economía y el estado sobre el chantaje, y dijo que no debería ser un crimen. Y debo haber escrito, o, no lo sé, 15,822 artículos. ¿Quién cuenta cuando te diviertes? La mayor parte se debió a que la Universidad de Pensilvania tenía un seminario sobre chantaje y debe haber habido 15 o 18 capítulos allí. Y todos estuvieron de acuerdo en que el chantaje debería ser un delito. Y solo se separaron en cuanto a por qué. Algunos eran deontológicos, es decir, era una violación de derechos. Otros eran utilitarios o pragmáticos. Es decir, es malvado y vicioso y lastima a la gente. Y ninguno de ellos opinó que tal vez debería legalizarse. Bueno, esa es la posición rockwardiana y Murray Roseberg era un libertario en lo que a mí respecta. Y no estoy de acuerdo con Murray en algunos temas, pero no en ese aquí. Creo que tiene toda la razón. Entonces, ¿qué es el chantaje y cómo se distingue el chantaje de la extorsión? ¿Y la extorsión debería ser un delito? Bueno, en ambos casos, chantaje y extorsión, se hace una amenaza. Y la amenaza es que si no me pagas dinero, te voy a hacer algo malo. La diferencia, sin embargo, es que en el chantaje, la amenaza es que me voy a convertir en un chismoso. Voy a contar una historia sobre ti. Voy a decir que engañaste a las cartas o que estás casado y te fuiste con una amiga que no era tu esposa. Voy a ser un chismoso. Mi amenaza es hacer algo a lo que tengo derecho. Tengo derecho a ser un chismoso. Tengo libertad de expresión. Tengo derecho a decir lo que me plazca, excepto hacer amenazas. Quiero decir, ya sabes, no soy un absolutista con la libertad de expresión. No tengo derecho a decir, dame dinero o te dispararé. Eso sería extorsión. Entonces, ¿debería ser legal el chisme? Bueno, por supuesto que los chismes deberían ser ilegales. Bueno, todo lo que estoy amenazando con hacer es ejercer mi derecho a cotillar. Mientras que en la extorsión, cuando estoy amenazando es algo muy diferente. Estoy amenazando con matar a tus hijos, o matarte, o violar tus derechos de alguna manera. Y luego el punto bueno, ya sabes. Supongamos que sabes que te vi hacer trampa en las cartas y vienes a mí y me dices, oye, te daré dinero si mantienes cerrada la gran trampa. Bueno, eso es chantaje. Pero tú lo iniciaste. Yo no lo inicié. Soy un tipo inocente. Dije, vale, ¿quieres pagarme para que me calle? Soy bueno callándome. Bueno, en este momento no soy muy bueno para callar. Estoy balbuceando. Pero puedo guardar un secreto. Y si me pagas, ¿quién debería ir a la cárcel? Tú, yo, no creo que nadie deba ir a la cárcel. La gente dice que el chantaje es horrible porque, no lo sé, ataca el alma. Pero mira, si estás en manos de un chantajista, al menos un chantajista tiene la decencia de callarse si le pagas. Mientras que si estás en manos de un chismoso, se acabó el juego. Quiero decir, los chismes van a hablar y eso es todo. Y tu secreto va a estar ahí fuera y todos van a saber tu secreto. Así que de nuevo, ni siquiera pensaríamos en meter a un chismoso en la cárcel. Así que no deberíamos pensar en meter a un chantajista en la cárcel. Porque sabes, si es correcto amenazar, entonces es correcto que te paguen por no hacer la amenaza. Mira, acabo de comprar esta camisa. Pagué 10 dólares por la camisa y amenacé al vendedor de la camisa con que, a menos que me la diera, no le daría los 10 dólares. ¿Y sabes lo que hizo? Esa persona podrida me amenazó con que, a menos que le pagara, no me daría la camiseta. Así que una amenaza, quiero decir, una amenaza de violencia o una amenaza de violación de derechos es muy mala. Pero hay otro tipo de amenazas, ya sabes, en el boxeo, ya sabes, creo que te estoy amenazando y realmente no quiero golpearte de esta manera. Quiero golpearte de esa manera. Así que las amenazas no son en sí mismas una violación del Código Libertario. Solo sus amenazas de hacer algo que es una violación de derechos es apropiado. Entonces, tanto por motivos deontológicos como utilitarios, creo que podemos argumentar que los hombres negros no deberían estar prohibidos por la ley. Y eso no significa que sea agradable. Mira, hay muchas cosas que los libertarios estamos a favor de la legalización de las que no necesariamente creemos que sean agradables, como la prostitución. No creo que la prostitución sea tan buena. Tenía una madre fallecida. Tengo esposa, hija, hermana. No quisiera que fueran prostitutas. Y no voy a prostitutas. No creo que la prostitución sea una gran manera de interactuar. Pero, ¿debería una prostituta ir a la cárcel por comportamiento voluntario y consensuado? No. Así que los libertarios tenemos que hacer una fuerte distinción entre legalizar algo y favorecerlo. O tomar drogas. No estoy a favor de usar heroína, cocaína, incluso marihuana, excepto con fines medicinales para ninguno de ellos. Y, sin embargo, deberían ser personas. ¿Debería castigarse a la gente por hacer algo que creo que es estúpido e imprudente? Niños, no. Estoy hablando de adultos. No, por supuesto que no. Así que los libertarios hacemos una fuerte distinción entre la legalización y favorecer algo. Y no estoy a favor del chantaje. Pero no creo que los chantajistas deban ser encarcelados. De acuerdo, sí, eso respondió bastante bien a mi pregunta. Entonces, bajo la ética libertaria y al igual que lo que se considera una iniciación y quien tiene derechos morales, las mascotas se considerarían esencialmente propiedad. Y si es así, ¿alguien podría hacer lo que quisiera con su perro en una sociedad libertaria? Bueno, antes de responder a la pregunta, permítanme decirles que ustedes me parecen bastante jóvenes. Tengo casi 80 años, así que mucha gente me parece joven. Y soy profesor de Loyola. Siempre estoy buscando buenos estudiantes. Entonces, si ustedes están en edad universitaria o en edad de escuela secundaria, no estoy seguro de cuántos años tienen y están pensando en ir a la universidad, piensen en Loyola. No soy solo yo. Tengo varios colegas de la libre empresa, profesores, y probablemente estés mejor si te gusta este material austro-libertario que viene de muchos otros lugares. De acuerdo, déjame ir. ¿Cuál era tu pregunta? Lo siento, estoy perdiendo mis canicas aquí. Eres bueno. Es una mascota. Bajo la ética libertaria, ¿las mascotas se considerarían propiedad? Y si es así, ¿podrías tener los mismos derechos de propiedad similares que tendrías con, digamos, un lego similar en comparación con un perro similar? O sea, ¿tendrías el mismo derecho a hacer esto, como lo que quisieras con ellos? Bueno, a veces pensamos que la esencia del libertarismo es el principio de no agresión. Y la forma en que lo veo es más como una cara de la moneda libertaria. La otra cara de la moneda libertaria son los derechos de propiedad. Porque, divinidad, veo que tienes una camisa muy bonita y tiene algún tipo de animal. Y lo que voy a hacer es agarrarlo. Bueno, ahora, he violado. ¿Cómo te llamas, divinidad? Me llamo Liam, Leo. Liam, Liam. Sí, agarré la camisa que lleva Liam. Bueno, ¿he cometido agresión o no? Bueno, todo depende de quién sea el dueño de esa camisa. Si Liam me la robó ayer, la estoy recuperando. Es el malo. Soy el tipo bueno. Por otro lado, nunca había visto esa camisa antes y ya sabes, es su camisa. Así que si empiezo a agarrar su camisa, estoy violando derechos. Así que la otra cara de la moneda libertaria, opuesta al principio de no agresión, son sin duda los derechos de propiedad privada. Bueno, esto lleva a la pregunta. Bueno, ¿cómo establecemos los derechos de propiedad privada? Ian Lacky, Murray, Roseberg y Hans Hap y Stefan Kinsele han hecho un gran trabajo al centrar nuestra atención en este tema. Y lo que dicen es que la forma de obtener una propiedad es mezclar su trabajo con recursos que no son de su propiedad. Territorio virgen. Y creo que eso es correcto. Entonces, si veo un animal salvaje y domestico a la vaca, ahora soy dueño de la vaca. Y si empiezo a cultivar tierras y limpio las rocas y los árboles y empiezo a cultivar, bueno, entonces soy dueño de esa tierra. Y luego Robert Nowsik en su libro Anarquistate Utopia dice, esa es la iniciación de la propiedad de la propiedad. Pero entonces cualquier interacción voluntaria a partir de entonces justifica la propiedad. Por ejemplo, comprar, vender, prestar, pedir prestado, regalar, lo que sea. Así que ahora tenemos derechos de propiedad privada. Digamos que tenemos una sociedad de libre empresa y todos poseemos algunas cosas, algunas tierras, algunas propiedades y un perro. Todos decimos tener un perro. Bueno, puedes acariciar al perro. ¿Y torturar al perro? No me gusta eso. Creo que es cruel y desagradable. Pero no lo hago. No veo cómo podemos usar la violencia contra ti por torturar a tu propio perro. Digamos que tienes un perro. Creo que lo que deberíamos hacer es boicotearte. Y eres una persona desagradable por torturar a un perro o un gato o algo así. Ahora, si el perro muerde a otra persona, bueno, entonces eres responsable de eso. Deberías haberte asegurado de que ese perro estuviera en una cadena o lo que sea y no hiciera ningún daño. Así que te metes en el tema de los derechos de los animales y no soy un defensor de los derechos de los animales. No creo que los animales tengan derechos. María Rosberg dijo una vez, bueno, supongamos que vamos a Marte y vemos estas criaturas que se parecen la mitad a un elefante, la mitad a una cebra, la mitad a una serpiente y la mitad a Dios sabe que ameba. ¿Cómo lidiamos con ellos? ¿Los domesticamos? Bueno, todo depende de si pueden solicitar sus derechos. Y suponiendo que seamos lo suficientemente inteligentes como para conocer su idioma y prometer respetar nuestros derechos, incluso si se ven un poco raros, tenemos que respetar sus derechos no como seres humanos, sino como criaturas con derechos. Bueno, ahora tenemos algunas criaturas, el chimpancé y la marsopa. Creo que los cerdos son los animales más inteligentes, pero ninguno de ellos puede solicitar sus derechos. Ninguno de ellos, ya sabes, algunos gorilas o chimpancés pueden saber 500 palabras, pero nunca han dicho, ya sabes, que tal una libertad para nosotros. Y cuando y si lo hacen, creo que tenemos que cumplir con su solicitud, siempre y cuando puedan respetar nuestros derechos. Pero ahora miren, si el chimpancé o la marsopa se volvieran cinco veces más inteligentes que ellos y se convirtieran en criaturas portadoras de derechos. Bueno, entonces creo que estaríamos obligados a respetar sus derechos y tratarlos como seres humanos y no iniciar la violencia contra ellos. Pero ahora mismo creo que es legítimo que seamos dueños de ellos. Así que espero haber respondido a la pregunta sobre los derechos de propiedad y los perros y cosas por el estilo. De lo contrario, tal vez una pregunta de seguimiento podría aclarar más. No, eso definitivamente respondió a mi pregunta. Entonces, para que te guste, da contexto para el propósito de esa pregunta. Hay una crítica común llamada el problema del perro, y eso es básicamente lo que es si tienes, como el derecho a gustar, hacer cosas con tu perro que son, supongo que consideraríamos, inhumanas o algo por el estilo. Así que sí, eso definitivamente respondió la pregunta. Así que recibe un mensaje directo de alguien que decía que quería hacer una pregunta, así que les pediré que activen el silencio. De acuerdo, está bien. Sí, debería ser capaz de activar el silencio. Ahora, ¿qué opinas de la ética de la argumentación de Jape? Hans Jape ética de la argumentación. Soy partidario. Soy un partidario entusiasta. He escrito un artículo o dos en apoyo y en contra de las personas que lo han criticado. Entonces, ¿cuál es el argumento de Hans Jape? Bueno, ya sabes cómo lo veo. Es como un tipi indio con postes largos, largos aquí. Y luego los polos se cruzan. Y luego hay una pequeña cantidad de donde sobresalen los palos y donde se cruzan es el principio de no agresión y los derechos de propiedad privada. ¿Y todos los grandes, grandes palos serían? ¿Cuáles son las implicaciones del libertarismo? ¿Pero entonces el poco de donde por encima de la cruz? Bueno, esa es la justificación del principio de no agresión y los derechos de propiedad privada. Y hay varias teorías. Los derechos naturales es uno que Andrán tenía a esa, a es igual a a y de eso deduce el principio de no agresión. No estoy seguro de cómo lo hace, pero eso es una justificación del principio de no agresión. Otro sería el religioso. Dios en la Biblia dijo, guarda tu medio para ti mismo. No agarres a otras personas con sus propiedades sin su permiso. Esa sería otra justificación. Otra justificación sería el utilitarismo. Si quieres tener prosperidad, que todo el mundo se comporte. Y creo que Hans es el mejor de todos. Y lo que Hans dice es, mira, estoy poniendo palabras en su boca. Esta es mi manera de decirlo. Lo dice con más elocuencia que yo, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo que Hans dice, en efecto, es, mira, la única manera de llegar a la verdad es discutiendo y discutiendo. Si queremos llegar a la verdad, tenemos que permitir que la gente no esté de acuerdo con nosotros y tener una conversación civilizada y reconocer lo que es la evidencia y, ya sabes, comportarnos de una manera científica. Y luego dice, está bien, bueno, ya sabes, bueno, ¿cuáles son los criterios para eso? Para tener argumentos, para tener discusiones, para tener debates, ¿qué debe ser verdad? Y una de las cosas que debe ser verdad es que cada uno de nosotros somos dueños de nosotros mismos. Porque si me posees, puedes decirme qué decir y entonces no puedo discutir. Así que tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Y luego también tenemos que tener un lugar para sentarnos o pararnos. Y tenemos que tener derechos de propiedad privada. Entonces, lo que Hans está diciendo es que para todas aquellas personas que favorecen la verdad o que favorecen que conozcas bien el método científico, entonces estás obligado a respetar el principio de no agresión. Y muy pocas personas dirán, bueno, ya sabes, no me importa una mierda la verdad. ¿Sabes? Podría tener razón. Muy pocas personas realmente lo dirán. Algunos de ellos actúan de esa manera, pero nadie lo admitirá. Así que creo que Hans realmente tiene a todos con una justificación férrea de la teoría libertaria. Así que soy un gran, gran admirador de Hans en ese tema. Y soy un gran, gran fan de Hans en prácticamente todo. Aunque, de nuevo, él y yo no estamos de acuerdo en dos o tres cosas. Pero esa es la naturaleza del libertarismo. No somos una secta. Se nos permite estar en desacuerdo el uno con el otro. Quiero decir, una vez fui parte del grupo Anrand y en realidad eran un culto. Si no estabas de acuerdo con Anrand en algo, te echaron. Era realmente obsceno, repugnante. Pero nosotros, los libertarios, el chiste es que si le haces una pregunta a diez libituranos, obtendrás once respuestas diferentes. Bueno, ya sabes, es como arrear gatos. Es difícil arrear a los libertarios. Así que no estamos de acuerdo en, ya sabes, el uno por ciento de todo. Y solo hablamos de ese uno por ciento. ¿Por qué? ¿Quién quiere hablar del salario mínimo? Todos estamos de acuerdo en el salario mínimo. Así que queremos hablar de estos temas esotéricos. De acuerdo, sí, esa guapa respondió bastante bien a la pregunta sobre el tema de Anand y yo. ¿Qué dirías? Su mayor desacuerdo con Anand sobre la epistemología, porque se querán rechaza por completo la dicotomía empirista-racionalista. Y tú eres un racionalista. Entonces, ¿qué dirías? Tu mayor desacuerdo con ella en epistemología es, bueno, ya sabes, tengo una gran deuda con ella porque ella y Nazan y Brandon me convirtieron del pincoísmo. Yo era una especie de amigo, en realidad un amigo real de Bernie Sanders. Fuimos juntos a la escuela secundaria, en el equipo de trampa juntos, y lo que pasó es que ella vino al Brooklyn College a dar una conferencia y yo vine a buchear y a silbar porque, ya sabes, ella estaba a favor de la libre empresa y todos sabían que la libre empresa es fascismo. Y luego, de alguna manera, la conocí en un almuerzo y fui a su casa un par de veces y ella me convirtió al libertarismo. Pero soy lamentablemente inadecuado e ignorante sobre sus puntos de vista sobre la epistemología y la metafísica y todo eso. Siento no poder responder a la pregunta, pero soy profesor. Ya sabes, si no puedes responder a una pregunta, empiezas a responder a otra pregunta. Así que estoy respondiendo a otras preguntas, pero me declaro ignorante. Realmente no conozco sus puntos de vista. Quiero decir, ya sabes, deducir todo de asa me parece absurdo. Ella cree en lo sintético a priori, es decir, que hay ciertas verdades. Quiero decir, ves la forma en que los positivistas lógicos lo ven. O algo es necesariamente cierto, en cuyo caso no dice nada sobre el mundo, como solteros u hombres solteros. O habla de algo que es del mundo real, como si estuviera lloviendo afuera. Pero entonces no es necesariamente cierto. Y esta es la esencia de la economía austríaca tal como la veo. Andrand es buena en eso. Hay enunciados sintéticos de priorización A. Hay afirmaciones que son absolutamente necesariamente verdaderas, praxeológicas y, sin embargo, nos hablan del mundo real. Por ejemplo, compré esta camisa por 10 dólares y la valoré ex ante más de 10 dólares, así que obtuve ganancias. Necesariamente cierto. Y explica algo sobre el mundo real. Así que lamento mucho no poder responder a la pregunta sobre su metafísica y epistemología, excepto para decir que estoy de acuerdo con ella en ese tema, pero lamentablemente ignoro sus otros puntos de vista sobre estos otros temas. Lo único que realmente me atrajo de sus puntos de vista cuando formé parte del movimiento randiano fue la economía. A ella le gustaba maisis y creo que maisis es genial. ¿Puedo hacer otra pregunta? Debe haber unas 15 personas aquí y solo veo a Liam y a Australico, una niña y ahora un Pac-Man. Hay un montón de otras personas en Nick Daniel Carson Asbistro. Luke, si algunos de ustedes pueden mostrarles fotos, me encantaría ver cómo se ven. Especificación, ¿quieres seguir adelante y hacer una pregunta? Sí, así que parece que eres un reservador completo, ¿verdad? Como si se opusiera a la banca de reserva fraccionaria. Liam, no lo entendí. ¿Podrías traducir esa pregunta? Sí, así que Espec estaba diciendo que eres pro-reserva federal. Usted se opone a la banca de reserva fraccionaria. Y le iba a preguntar por qué se opone a la banca de reserva fraccionaria. ¿Banca de reserva fraccionaria? Bueno, creo que la banca de reserva fraccionaria es muy problemática. Es fraudulento. Depósito 100 dólares en el banco de Liam y Liam me da un depósito de cheques por esos 100 dólares. Y en este momento son 100 dólares en circulación. Y luego, lo que hace Liam, el banquero, es prestarle dinero a Jed Pacman Schizo. No sé cómo decir tu nombre. Y guarda una fracción por si acaso. Así que se queda con el 10%. Y ahora le presta 90 dólares a Jed Pacman. Y ahora, de repente, hay 190 dólares en circulación. Y luego parte del banco presta 81 dólares. Y sabes, con una fracción del 10%, 100 dólares, terminaremos en 1,000 dólares. Bueno, ya sabes, eso hace que el resto de nuestros dólares valgan menos. Y sabes, si alguien, si todos venimos y exigimos la devolución de nuestro dinero, Liam queda expuesto como el fraude que es. Es decir, tiene más. De la forma en que Murray Roseberg expresaría esto, tiene más deudas instantáneas que activos instantáneos. Ahora, está bien tener más deudas que activos, siempre y cuando las deudas no estén denominadas en la actualidad. Pero si debes más en la actualidad de lo que tienes, bueno, estás en bancarrota. Así que todo está en bancarrota. Es como, no lo sé, un cuadrado, un círculo o algo así para decir que sería legítimo. Así que me opongo a una banca de reserva fraccionaria y creo que en efecto es un fraude. Ahora, el argumento de Larry Witte y Lord Selhan y otras personas que favorecen la banca de reserva fraccionaria fue que todos lo saben. Todo el mundo se da cuenta de que sabes exactamente lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, no es realmente cierto. Mucha gente realmente no entiende lo que está pasando, pero supongamos argumentando que todo el mundo lo sabía. Bueno, es como vender un círculo cuadrado, ya sabes. Oye, alguien quiere comprarme un círculo cuadrado. Te cobraré solo 10 pavos. ¿Es un contrato legítimo? No creo que sea un contrato legítimo porque no existe un círculo cuadrado. Así que, en efecto, incluso si todos lo supieran todo, sigue siendo, no lo sé, un tipo de interacción imposible. Creo que es impropio y Murray dice que es una cuestión de fraude y que las personas que hacen esto deberían ser castigadas por la ley. Y estoy de acuerdo con eso. ¿Eso respondió a la pregunta? Sí, bastante bien. Está bien, mis preguntas sobre ética. ¿Suscribe o tiene alguna disputa con la ética rociana, o como se la llama comúnmente, la ética del sentido común? ¿Qué era ruso? ¿Qué era esa palabra? Es un rocián. Tiene un par de nombres diferentes, ética rociana, intuicionismo. Sí, amigo mío. ¿Cómo diablo se llama? No puedo pensar en el nombre de mi gran amigo. Humor. Nike. ¿El humor es un... ¿Cómo lo llamas? Intuicionista. Y yo, ya sabes, creo que hace una buena contribución. Tenemos algún tipo de instinto. Quiero decir, niños pequeños, saben que ese es mi juguete. Y ya sabes, deja de agarrar mi juguete. Así que creo que la intuición es una buena forma de aprender cosas. Por otro lado, ya sabes, mi intuición podría estar en desacuerdo con la tuya. ¿Crees que los hombres negros deberían ser un crimen? Creo que no debería serlo. Y no podemos resolverlo por intuición porque tu intuición es de una manera y la mía es de la otra. Pero sigo pensando que es algo que no debemos desaprobar. Creo que la intuición es importante, especialmente entre los libertarios que están inmersos en estas cosas. Pero creo que la intuición por sí sola no debería ser suficiente. Entonces deberíamos ser capaces de discutir al respecto y discutirlo como Hans Happe instaría a que ocurriera. Así que no soy un gran fan del intuicionismo, pero lo respeto. Y creo que Mike Humor hace una buena contribución en su trabajo sobre ese tema. De acuerdo, esa es mi pregunta. ¿Especificaciones puede seguir adelante y traer a Dan Mann, sin silenciar? Sí, Dan, hombre, te pido que desactives el silencio. De acuerdo, mi pregunta es sobre la hipótesis de inestabilidad financiera de Jaimen Minsky y si cree que podría sintetizarse o tal vez complementar la teoría del ciclo económico de Alstram. Lo siento, ¿voy a lo que es la palabra? Ponchate en esto. No estoy tan familiarizado con él. No estoy tan familiarizado con él como debería. Mi amigo Bill Barnett, mi coautor muchas veces, es una especie de fan suyo, así que me inclino en su dirección. Pero lo siento, no puedo responder a esa pregunta. Supongo que podría hablar de otra cosa, pero no voy a hacer eso. Voy a admitir que no lo sé. Lo siento. Así que sobre el desalojo, supongo. Para empezar, cree que el PAN es un marco normativo deontológico o un marco normativo consecuente. ¿Y por qué? Bueno, ambos. Creo que realmente no hay bifurcación entre los dos, que el libertarismo utilitario o pragmático y el libertarismo deontológico, si se entienden correctamente, conducen en la dirección correcta con una excepción. La única excepción que se me ocurre son los marcianos. Son realmente malvados. Y lo que hacen los marcianos es decir, ve a matar a una persona inocente, Joey. De lo contrario, vamos a volar el mundo entero. Y lo que pasa es que luego voy a matar a Joey y luego yo y todos ustedes me agarraron y me acusaron de asesinato. Y te pedí paciencia. Sabes, dije, mira, no soy un asesino corriente. No me gusta asesinar gente, pero intentaba salvar al mundo entero. Y estipulamos que esta amenaza es real. No hay riesgo aquí. Es 100% seguro. Lo harán. Y luego decides matarme, que es el punto de vista libitariano adecuado. Y luego lo que hacen los marcianos es que dicen, bueno, si matas a Walter, entonces evolucionaremos el mundo. En otras palabras, si los marcianos, los marcianos todopoderosos dicen, miren, vamos a volar el mundo. Si te adhieres al libertarismo, bueno, entonces libertario es la deontología libertaria y libertario como el utilitarismo libertario diverge. Pero esos son el único tipo de problemas en los que puedo pensar donde hay una divergencia entre los derechos de libertario y la prosperidad. Creo que aparte de esos extraños casos marcianos en los que amenazan, volará el mundo entero si no renunciamos al libertarismo. Bueno, entonces hay una divergencia. Pero aparte de eso, creo que la mejor manera de promover la felicidad, la prosperidad, la utilidad y el pragmatismo es la libre empresa, los derechos de propiedad privada y el espíritu libertario. De acuerdo, ahora llegamos al desalojo. Y aquí reivindico una especie de originalidad. Creo que soy la primera persona a la que se le ocurre esto. Y el tema del aborto es un tema muy difícil porque la población en general es muy divergente al respecto. Tienes a la gente pro-vida y a la gente pro-elección y parece que no hay forma de superar esa diferencia. E incluso entre los libertarios. Ron Paul, a quien realmente no considero un congresista o un médico, lo considero un santo. Creo que soy un santo. Ron Paul camina sobre el agua. Corre sobre el agua. Es uno de nuestros líderes libertarios y es firmemente pro-vida. Y Murray Roseberg, que igualmente es un líder del movimiento libertario, que es un magnífico libertario creativo teórico, es pro-elección. Así que aquí tenemos a nuestros dos líderes que están a 180 grados de distancia y felices. Creo que el desalojo es una forma de cerrar la brecha y llegar a un compromiso de principios entre ellos. Entonces, ¿a qué me refiero con un compromiso de principios? Bueno, miren, si digo que 2 más 2 son 4 y ustedes dicen que 2 más 2 son 6, bueno, entonces 2 más 2 son 5 es un compromiso. Pero no es un compromiso de principios. Porque no podemos deducir 2 más 2 es 5 de nada excepto del hecho de que queremos comprometer esas dos ecuaciones. Así que 2 más 2 es 4 y 2 más 2 es 6. Así que estoy buscando un compromiso de principios, no solo un compromiso moderado o un compromiso sin principios. Bueno, la gente pro-vida en realidad dice dos cosas y la gente pro-elección dice dos cosas y estoy de acuerdo con una cada una. Entonces, ¿qué dicen las personas pro-abortistas? Las personas pro-abortistas dicen que puedes desalojar al feto en cualquier momento que quieras, señora embarazada, y puedes matar al feto en cualquier momento que quieras porque el feto es solo una gota de protoplasma. Es como un no lo sé, un crecimiento o algo así. ¿Qué es lo que te gusta? No es un ser humano hasta que nace. Por otro lado, las personas pro-vida dicen que no se puede desalojar al feto en ningún momento excepto cuando finaliza el periodo de nueve meses y luego el feto se va naturalmente. Y ciertamente no puedes matar al feto. Y mi compromiso es que puedes desalojarlo cuando quieras, pero nunca puedes matar. Y ahora podrías preguntar, bueno, ¿de qué principio obtengo eso? ¿No es esto como dos más dos iguales a cinco? No, hay un principio. Y el principio es que nunca vas a adivinar esto. Me alegro de que estén sentados, porque se van a derrumbar cuando les diga esto. ¿Son derechos de propiedad privada? Sí, derechos de propiedad privada. ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el dueño de la matriz? Bueno, la mujer. La mujer tiene 25 años y ha estado viviendo en ese útero durante 25 años. Bueno, no estoy seguro. No estoy seguro de cuando se desarrolla el útero. Soy un poco débil en biología, pero ella es la dueña de ese útero y el feto, el feto no deseado, es un intruso. Los intrusos están violando los derechos de propiedad privada. Es cierto que el feto es un intruso inocente. No está invadiendo intencionalmente, pero sigue siendo un intruso. Y la forma más fácil de ver que es un feto, que es un feto y que es un intruso es el caso de la violación. Así que aquí hay una mujer caminando por la calle. La agarran, la secuestran, la dejan embarazada. Y ahora hay una persona creciendo en ella. Y digo persona porque creo que la vida comienza con el óvulo fecundado, no cuando nace el bebé. Porque una hora antes de que nazca el bebé, hay gente que dice que puedes matarlo. Y sin embargo, una hora antes de que nazca el bebé y una hora después de que nazca el bebé, es el mismo bebé. El bebé no cambia mucho en dos horas, más de lo que tú y yo cambiamos en dos horas. Así que creo que la vida comienza con un óvulo fertilizado. El esperma por sí solo no llegará a una persona. El óvulo por sí solo no se convertirá en una persona, pero el óvulo fertilizado sí lo hará si está en el entorno adecuado. Y todos necesitamos el entorno adecuado. Si estuviéramos en Marte sin una nave espacial o, no lo sé, oxígeno 10 o algo así, todos moriríamos. Así que todos necesitamos el entorno adecuado. Así que tengo muy claro que lo que está sucediendo con la víctima de violación embarazada es que hay una persona creciendo dentro de ella. Bueno, mira, supongamos que hay un intruso en tu casa. Un intruso indefenso, una persona borracha o una persona inconsciente fue puesta en su casa. Bueno, ¿qué obligaciones y qué derechos tienes? ¿Tienes que mantener a esa persona allí durante nueve meses y alimentarla durante nueve meses? No, puedes matarlo ahora. Recuerda, es inocente. Lo pusieron allí personas culpables. Tampoco puedes matarlo, pero puedes desalojarlo. Y entonces diría que la madre tiene derecho a desalojar al bebé, pero no a matarlo. Ahora, la biología de esto es que en el último trimestre, mira, y aquí de nuevo nos comprometemos. Porque en los dos primeros trimestres, si desalojas al bebé, el bebé muere. Y ahora estás del lado pro-abortista. Pero en el tercer trimestre, si desaloja al bebé, el bebé no necesita morir y el bebé puede permanecer vivo. Y ahora estás del lado próvida, así que nos estamos comprometiendo. Nosotros, los desalojadores, estamos tomando medio pan para las personas pro-abortistas y media vida para las que no lo son. Media vida, medio pan para la gente próvida. De acuerdo, ahora podrías decir, bueno, de acuerdo, tal vez en el caso de una violación, el bebé es un intruso. Pero en verdad, en el caso de las relaciones sexuales voluntarias, que no hay intrusión porque la madre invitó al bebé. Y muy, muy pocos desalojos, o más bien, muy pocos abortos ocurren para las víctimas de violación. Más bien, la mayoría de ellos ocurren en las relaciones sexuales ordinarias. Bueno, mi respuesta a eso es que para que haya una invitación, tiene que haber una invitación y un invitado. Y en el momento de las relaciones sexuales, había un invitado o la madre. Olvidémonos del padre por el momento. ¿Pero había un invitado? No, no había invitado. Porque recuerde, el bebé no se convierte en un ser humano hasta que haya un óvulo fertilizado. Y en el momento de la eyaculación, los espermatozoides tardan un tiempo en subir por las trompas de falopio u otras trompas hasta el óvulo. Entonces, en el momento de la relación sexual no hay invitado, por lo que no podría haber habido una invitación. Así que ahora descanso mi caso. Mi corazón está con la gente pro-vida porque algunos de mis mejores amigos son seres humanos y yo soy pro-humano. Y me gustan los seres humanos. Y sabes, tengo hijos y nietos y sabes, soy realmente pro-humano. Quiero que exista tanta vida como sea posible. Tanta vida humana como sea posible. Estoy a favor de que vayamos a la luna y Marte y hacia el exterior y hacia el espacio porque me temo que nos volaremos si nos quedamos en la Tierra. Y si hay colonias en la Luna y Marte y en otros lugares, entonces la vida humana continuará. Y creo que la vida humana es preciosa. Así que mi corazón está con la gente pro-vida y lo noto en este momento con la tecnología médica actual. En este momento noto que el lado pro-vida está perdiendo porque el aborto está permitido en todas partes. Con Roe V. Wade, aunque la Corte Suprema lo está retomando. Pero, ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Pero con la tecnología médica actual en 2021, el feto puede mantenerse vivo en los últimos tres meses, el último trimestre. Pero a medida que la tecnología médica mejora, sabes que en 100 años podrán retroceder un mes o dos, de modo que tal vez a los cuatro meses y medio, el bebé sea viable fuera del útero. Sabes que en 500 años, si no nos volamos para entonces, el feto podrá ser viable fuera del útero en una especie de tubo de ensayo súper engañoso. Entonces, si este es un mensaje para los pro-vida, si adoptamos el desalojo, eventualmente vamos a ganar. Pero si metes la cabeza en la madriguera como él, ¿quién es ese pájaro que mete la cabeza en la arena? ¿Quién es ese pájaro? ¿Alguien conoce al pájaro que mete la cabeza en la arena? Estoy perdiendo avestruz. Eso es. Gracias. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. El avestruz mete la cabeza en la arena. Entonces, si ustedes, los pro-vida, ponen la cabeza en la arena y se niegan a ver la justicia del desalojo, van a perder. Es mucho mejor solo en un terreno pragmático adoptar el desalojo para que eventualmente ganemos. Es decir, la tecnología médica estará de nuestro lado. Así que esta es mi versión de 10 minutos del caso del desalojo y estoy abierto a preguntas, objeciones, comentarios o reacciones al respecto. De acuerdo, una de las salidas comunes de las críticas al desalojo es el estándar de gentileza que significa. Y sé que respondiste a Sean Parry al axioma de la gentileza, pero una de las críticas es que el desalojo letal estaría en contra de la siesta porque la siesta es inherentemente consecuente. Y supongo que, como la forma en que veo cómo responderías a eso, la única forma en que podrías evitar que la siesta sea consecuente es decir que la siesta es deontológica. Porque al menos en un terreno consecuente, el desalojo letal sería menos suave que el desalojo no letal. Así que mira, cuando el bebé tiene un mes, más bien el feto tiene un mes, el bebé va a morir sin importar lo que hagas, ¿verdad? Quiero decir, sí, tienes que mirar. Si alguien entra en tu casa, debes tratarlo de la manera más amable posible. Como supongamos que alguien pone su pie sobre tu césped. Lo que hace es decir, señor, ¿se da cuenta de que está pisando mi césped? Por favor, váyase. Y si no lo haces, toma una bazooka y dispárale. Ahora, si se niega a irse y tienes una red o una bala de goma, debes usar la red o una bala de goma y no una bala de plomo. Así que estoy de acuerdo con Sean Parry. Sí, cuando hay una actividad delictiva, está obligado a tratarla de la manera más amable posible, consistente con no asumir demasiado riesgo. Quiero decir, si es un tipo realmente grande como Mike Tyson, tienes miedo de tener una red, pero él simplemente ignorará la red y vendrá a buscarte. De acuerdo, pero sí, tienes que lidiar con los traspasos de la manera más gentil posible. Entonces, lo que Sean Parry dice es, bueno, la manera más gentil posible es dejarlo allí durante nueve meses. Pero no, usted trata a los intrusos de la manera más amable posible, de acuerdo con la protección de sus derechos de propiedad contra los intrusos. Sean Parry, creo que lo sabes. Quiero decir, él toma un buen punto, a saber, que tienes que hacerlo. Está obligado a tratar con los delincuentes de la manera más amable posible, de acuerdo con la protección de su propiedad. Y se olvida de lo consistente con proteger sus cosas de propiedad. Quiere que mantengas al bebé allí durante nueve meses. Bueno, eso no es consistente con mantener su propiedad. Ahora mira, si lo es, supongamos que son nueve minutos en lugar de nueve meses. Y podemos. ¿Cómo lo llamas? Digamos que estás en el octavo mes y estás listo para desalojar y matar al niño. Y vamos a ti y te decimos, oye, mira, ya sabes, en nueve minutos o nueve segundos, podemos, podemos asegurarnos de que el bebé se vaya correctamente, es decir, vivo. ¿Y ahora vas a matar al bebé? Bueno, ahora tenemos una cosa llamada el problema del continuo. Entonces, ¿cuál es el problema del continuo? ¿El problema del continuo? El mejor ejemplo de eso es la edad de estupro. Sabemos que si te acuestas con una niña de cinco años, incluso si ella está de acuerdo, eres un violador legal porque lo es. No creemos que sea capaz de tal cosa. Por otro lado, te acuestas con una mujer de veinticinco años y ella está de acuerdo. Bueno, seas lo que seas, no eres un violador estatutario. Porque creemos que veinticinco años es lo suficientemente maduro como para tomar ese tipo de decisión. Bueno, ¿dónde trazas la línea entre cinco y veinticinco? ¿Quince, dieciséis, catorce, diecisiete? No hay una respuesta correcta. Porque cualquier respuesta que des, supongamos que dices diecisiete. Bueno, hay chicas que tienen dieciséis años y once meses que son maduras que chicas que tienen diecisiete años en un mes. Así que no se te ocurrirá nada de libertarismo. Libertario. Mira, soy un gran fanático del libertarismo. Soy un gran admirador del principio de no agresión y los derechos de propiedad privada. Pero no se puede deducir todo de ella. No se puede deducir la edad de violación legal o en este momento. Liam, te voy a dar un puñetazo. Liam, ¿dónde estás ahora? Estoy en Texas. Texas. Bueno, estoy en Vancouver, Colombia Británica, donde no lo sé, a dos mil millas de distancia. Voy a golpearte. ¿Está justificado que Liam me dispare? No. Quiero decir, incluso aparte del contexto, ya sabes, el tipo de amigos estaban teniendo una discusión filosófica. Estoy demasiado lejos para, ya sabes, qué tan cerca tengo que llegar. Bueno, ese es un problema continuo. Si es un callejón oscuro y la luz brilla en mi reloj de pulsera y cree que tengo un cuchillo, puede dispararme si está a cien yardas de distancia. Bueno, menos. Pero, ¿dónde trazas la línea? Bueno, no se puede deducir eso del libertarismo. Así que en nueve segundos, diría que cualquiera que mate a un bebé, en nueve segundos podríamos sacar a ese bebé vivo. Yo diría que esa persona es un asesino. Y lo mismo durante nueve minutos. ¿Nueve semanas? No, creo que nueve semanas está en el otro extremo. Bueno, ¿dónde trazas la línea entre nueve minutos y nueve semanas? No lo sé. Se necesitan tribunales, tribunales privados, con suerte, que tomen ese tipo de determinación. Así que reconozco que Seampar hizo un buen ataque a mi posición y creo que he escrito tal vez dos, tal vez tres artículos diciendo por qué no estoy de acuerdo con él. Y esto es una especie de analogía de por qué creo que no logra revocar el desalojo. De acuerdo, en ese derecho, el desalojo postula que usted o la madre reservan los terrenos para los medios más suaves y gentiles posibles para detener el allanamiento. Así que supongo que mi pregunta es, ¿cómo calificarías cuáles son los medios más suaves posibles? ¿Y puedes hacer eso independientemente de las consecuencias de la acción? Bueno, tomemos este caso. Es el octavo mes y la madre decide matar al bebé a pesar de que podría desalojarlo. ¿Y por qué? Porque no quiere que viva el hijo de ese hombre. Y hay feministas que dicen que la mujer tiene derecho a no permitir la de ese hombre. Odia al hombre. Tal vez era desagradable con ella o algo así. ¿Quién sabe? No creo que tenga ese derecho. Y creo que la manera más suave posible es sin duda la manera posible que deja al bebé con vida, ¿verdad? Quiero decir, el bebé tiene ocho meses. Más bien, el feto tiene ocho meses y es perfectamente viable fuera del útero. Y decide sacar al bebé de una manera que lo mata. Creo que es una asesina y creo que el médico que la ayuda a hacerlo está ayudando e instigando el asesinato. No tiene derecho a insistir en que el hijo de ese hombre no nazca. Mira, el bebé es inocente. El bebé no hizo ninguna violación. El bebé no le hizo nada desagradable a la mujer. Puede desalojar, pero recuerde, esta es una posición comprometida. Así que creo que la manera más amable posible significaría que el bebé está vivo. Ahora, si hay una forma de sacar al bebé entero y la otra forma es sacar al bebé pero cortarle el pie, bueno, mantén ese pie sobre el bebé. Un bebé necesita ese pie. De nuevo, tenemos problemas de continuidad. Siempre hay problemas de continuidad. Porque, ya sabes, tal vez si sacas al bebé de la manera más segura posible, pones en peligro la vida de la madre más. Y ahora tenemos problemas de comparaciones interpersonales, de derechos o de utilidad o lo que sea. Porque sabes, si el plan A es la estirpación del feto hará lo mejor para el bebé, pero lo peor para la madre, y el plan Z hará lo mejor para la madre, pero lo peor para el bebé. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Vas del plan C al plan F? No creo que la teoría libertaria pueda. Puedes deducir de la teoría libertaria a dónde vas allí. Ese es un problema continuo. Pero supongamos que hay muchas maneras de sacar al bebé, todas igualmente saludables para la madre, y algunas realmente lastiman al bebé y otras lo matan. Bueno, yo diría que la madre está obligada a sacar al bebé de la manera más suave posible. Vale, sí, supongo que eso responde a mis preguntas. De vuelta a ti para seguir adelante y preguntar. Cris. Seguro. Así que ya sabes cómo Maisis tenía su argumento contra el socialismo, como el problema del cálculo, y Hayek tenía su propio problema, el problema del conocimiento. ¿Cómo dirías que esos dos son diferentes? ¿Y en qué se parecen? De acuerdo, es una muy buena pregunta. Y sabes, es extraño que Liam, yo pueda entender perfectamente y uno o dos más, pero este podría haberme perdido. Falló. Y por cierto, les prometí una hora y solo tenemos cinco minutos más. Así que esta podría ser la última, o la siguiente, o la última pregunta. Ayak. Bueno, mira, en realidad hay tres argumentos en contra del socialismo. El menos sofisticado es el tema de los incentivos. Si el socialismo es igualitario, bueno, ¿por qué debería ir a la escuela de medicina y estudiar, ya sabes, 17 años para ser médico? Y le preguntas a la gente si quieren papas fritas con eso y no tienes que ir a la escuela ni nada para aprender sobre eso. Y, sin embargo, obtenemos exactamente los mismos ingresos. Bueno, ya sabes, ¿por qué debería animarme? Bueno, hay dos motivos que la gente tiene. Una es la benevolencia y la otra es el interés propio. Bueno, puede que todavía tenga benevolencia para convertirme en médico, pero ciertamente no tengo interés propio. Así que uno de los argumentos en contra del socialismo son los incentivos. Es decir, bajo el socialismo en su sentido igualitario, vas a tener mucho menos incentivos para promover la prosperidad, entonces creo que por encima de eso está la noción ayekiana. Y la noción ayekiana es ese socialismo. Ahora recuerde que la forma en que estamos definiendo el socialismo es que el gobierno es dueño de los medios de producción. Hay otra forma de definir el socialismo, que es de cada uno según su capacidad, de cada uno según su necesidad. Eso se puede hacer de forma voluntaria en el kibbutz, y la familia promedio lo sigue. Así que ahora estamos desafiando al socialismo como propiedad gubernamental de los medios de producción. Puede ser dueño de tu pijama, puede ser dueño de tu cepillo de dientes, puede ser dueño de una bicicleta e incluso puede ser dueño de un camión. Pero no se puede utilizar para la producción, solo para lo que usted lo llama, el consumo. De acuerdo, bueno, si no hay propiedad de los medios de producción por parte de los individuos, solo el gobierno los posee. Bueno, entonces no puedes tener mercados. No se puede comprar y vender porque el gobierno no puede comprar y venderse a sí mismo. Y lo que Jack dice es, bueno, ahora, los precios transmiten información. Y si no tienes precios, no los vas a tener. No vas a tener información. Y luego lo que obtienes es esta situación como en la Unión Soviética de 1917 a 1922, tenían socialismo puro. Ni siquiera miraron los precios en la bolsa mercantil de Chicago. Ni siquiera miraron el catálogo de CS Roebuck. Simplemente no tenían precios. Era solo un plan quinquenal de planificación central. Pero en 1921-22, tenían la NEP, el nuevo plan económico en el que de repente tenían en cuenta los precios. Bueno, lo que Hayek está diciendo es que los precios transmiten información. Si el precio del estaño aumenta, no tiene que saber por qué. Es porque los mineros de estaño murieron o porque es difícil definir los depósitos de estaño. Solo sabes que el precio del estaño subió y comienzas a usar sustitutos y economizas en estaño. Y Hayek enfatizó los aspectos informativos de esto y creo que esa fue una muy buena contribución. Maicis, creo que incluso hizo una mejor contribución. Y lo que Maicis dijo fue que incluso si tuvieras la información, aún no puedes. Todavía no puedes planificar racionalmente porque lo sabes. Bueno, de nuevo, ya sabes. ¿Qué es? El platino hace un mejor ferrocarril que el acero. Así que tal vez sabes, no sabes si deberías hacer traviesas de ferrocarril de platino y acero, diría Maicis. Y solo estás volando a ciegas. Y creo que Maicis también hizo un excelente punto. Y creo que, ya sabes, algunas personas dicen, bueno, es Hayek versus Maicis, soy más blando. Soy una mariquita en este tema. Creo que los dos son muy complementarios entre sí. Que cada uno ayude al otro. Cada uno ayuda a entender al otro. Así que ese sería mi análisis rápido y sucio del tema del debate sobre el cálculo socialista. De acuerdo, una última pregunta. Sí, supongo que tengo una pregunta. Hay como uno corto que hemos escrito en el documento. Tengo uno como, ¿cómo crees que es la mejor manera de lograrlo? Tengo otro. Me gusta el otro. Entonces, para que el desalojo se implemente al menos pragmáticamente, ¿cuál cree que podría ser un reemplazo común o un medio más suave que reemplazaría al aborto? Bueno, recuerda, el aborto es matar y desalojar. Y yo diría que solo se puede desalojar de una sola vez. Si adoptamos el desalojo en el último trimestre, nadie podría deshacerse de un bebé de una manera que el bebé muriera. Tendrían que ir al hospital y someterse a una operación en la que sacaran al bebé de forma segura y lo pusieran en una madre anfitriona o no sé cómo. No soy un tecnólogo. No soy médico. No sé qué le pasaría al bebé. Pero pones al bebé en una especie de, no lo sé, tienda de oxígeno o algo así. Como para un bebé prematuro. Tengo nietos. Ahora tienen seis años. Eran prematuros. A mi nuera y a mi hijo no se les permitió llevar al bebé a casa de inmediato. Tuvieron que permanecer en el hospital porque eran como una o dos semanas prematuros. Bueno, un mes o dos antes de tiempo. Los tratarías con mucha delicadeza. En este momento hay bebés prematuros en los hospitales en el séptimo, octavo y noveno mes y estarían protegidos. Entonces, la única implicación práctica de adoptar el desalojo es que evitarías que todas las mujeres en el tercer trimestre maten bebés. No es mucho pedir. Sí, creo que eso responde a todas las preguntas que tenemos. Gracias por tomarse el tiempo para hacer esto. Conozco a muchas personas, especialmente a las que les gusta contratar personas y, como usted, están ocupadas la mayor parte del tiempo, pero apreciamos su tiempo para responder a nuestras preguntas. Bueno, nunca estoy demasiado ocupado para hablar no solo con los jóvenes, sino con cualquier persona que esté realmente interesada en estos temas. Y gracias por tenerme en tu grupo. Y, diablos, podemos hacerlo de nuevo en un mes o dos porque realmente disfruté la calidad de las preguntas. De acuerdo, gracias. Envíame la URL para esto. Adiós. Muy bien. Adiós y ven a Loyola. De acuerdo, llenaré mi formulario. Adiós.